Luego de que la Fiscalía General de la República abría una nueva investigación en el caso en contra de Héctor Luis El Güero Palma, un juez federal admitió a trámite la demanda de amparo que interpuso el narcotraficante para tener acceso a la indagatoria y conocer los nuevos delitos que se le imputan. La audiencia, en la que se resolverá si le conceden el amparo, se va a llevar a cabo el próximo 16 de mayo. Actualmente, El Güero Palma se encuentra recluido en un penal en el de máxima seguridad del Altiplano.